¿Qué es la cooperativa Obrera? A partir del asociativismo, del trabajo así en conjunto, logramos ya comercializar las mieles en cadenas de supermercados. Por ejemplo, estamos acá en la cooperativa Obrera, que es una cooperativa, una cadena de supermercados grande, que está en toda nuestra región y que se ha expandido en otras regiones. Y bueno, que era algo imposible de hacer por ahí un productor de forma aislada, debido a un tema de lo que es cantidad de producción, stock y también los costos. Pero bueno, a partir del trabajo en conjunto, logramos entrar en ese mercado donde no estamos comercializando la miel. ¡Gracias!